La hija de Eminem brilla por su cuenta lejos de las controversias de su padre. Ella salvó a Eminem durante su período más oscuro y peligroso. A pesar de las dificultades, ella aún atesora los recuerdos más tiernos junto a su papá. Al estar rodeado de tantas polémicas, Eminem no parecía ser un hombre de familia con un lado tierno y amoroso. Todo eso cambió cuando la pequeña Hailey Jade Scott llegó a sus brazos. Hailey tiene 28 años y es famosa en internet por crear contenido de moda y belleza. Además de ser la conductora de su propio podcast llamado Just a Little Shady. Además de estar enfocada en su carrera como influencer y podcaster, Hailey tiene una licenciatura en psicología de la Universidad de Michigan State, de la cual se graduó con una calificación sobresaliente. En sus videos es común que Hailey reciba comentarios de apoyo de los fans de su papá, diciéndole que Eminem debe estar orgulloso de ver lo madura y enfocada que se ve construyendo su propio camino. Eminem y Hailey no suelen subir fotografías juntos en sus redes. Pero eso no quiere decir que padre e hija no tengan una relación cercana, o que Hailey no tenga buenos recuerdos de haber crecido junto a un padre tan famoso. Ahora Hailey está en proceso de formar su propia familia, porque ya está comprometida con su novio. Mucha gente se imagina lo nervioso que tuvo que haber estado el hombre, al pedir la mano de la hija de un ícono tan grande como Eminem. La paternidad llegó a Eminem durante el periodo más complicado y escalofriante de su vida. Eminem conoció a su exesposa en la preparatoria, cuando tenía apenas 15 años. El rapero y Kimberly Ann Scott tuvieron una relación de cortar y regresar que duró 10 años. Tras una década juntos, la pareja se casó, para divorciarse apenas dos años después. Cuando Eminem y Kimberly llegaron al altar, ellos ya se habían convertido en padres de la pequeña Hailey. Además de tener una relación complicada con la madre de su hija, Eminem estaba en el punto más bajo de su vida, sin saber qué le depararía el futuro y si podría acercarse siquiera a sus sueños. Tengo 24 años y tengo un bebé que cuidar, y todo lo que quiero hacer es rapear. Pero no se veía bien, estaba súper deprimido. Hailey tenía 4 años cuando su papá al fin alcanzó el reconocimiento que tanto buscaba con la canción My Name Is. Pero la fama no le trajo a su familia la estabilidad que buscaba, sino todo lo contrario. Al experimentar con sustancias, Eminem se volvió adicto a las pastillas y al alcohol. La situación llegó a ser tan mala que tenía a 10 personas distintas que le conseguían las sustancias, y él era capaz de ingerir hasta 70 y 80 pastillas en un solo día. En 2007, Eminem casi perdió la batalla por una sobredosis. Pero desde 2008, el rapero ha conseguido mantenerse sobrio, y ese gran logro se lo ha dedicado a su familia, en especial a Hailey y sus dos hijas adoptadas. No digo que sea el padre perfecto, pero lo más importante es estar ahí para mis hijas y criarlas de forma correcta. Las amo mucho y me han ayudado a través de tantas cosas. ¿Ya conocías a la hija de Eminem? ¿Qué piensas de su relación con su papá?